¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito ¿Qué? Ah no, ah no, 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 no soy Lolito, perdón Que buen chiste la verdad El mejor chiste que escuché en toda mi chiste vida Bueno gente, hoy no estamos por hacer chistes ni nada Hoy les quería traer un video más que nada informativo Como sabrán, yo estoy haciendo un sorteo de dos cuentas chetadas con mi amigo Lobo Bohan Mi meta de suscriptores para que yo pueda dar la cuenta eran de 340 subs A lo cual que yo llegué a esa meta Pero Lobo, su meta era llegar a 120 seguidores en Instagram Que por ahora tiene 115 Así que cuando él llegue a los 120 diremos el ganador, ¿ok? Y otra cosa, estuve inactivo por unas semanas Pero es porque tenía que hacer algo No tenía tiempo para poder grabar videos Y bueno, encima que me cambiaré de compañía de internet A ver qué tal me da Solo eran esas dos cosas Y trataré de grabar un video en estos días para poder subirlo Y bueno Como les dije, eran El sorteo de dos cuentas Que luego le faltan 5 seguidores en Instagram Para poder llegar a 120 Le dejaré el Instagram en la descripción Yo ya llegué a mi meta Solo falta el logo y se dirán los dos ganadores Uno que lo diré yo en mi canal Y otro que lo dirá él en su canal Y si se preguntan cómo hago esto Hice un video Por si quieren ir a verlo Span Span Está en mi canal el video por si quieren ir a verlo Y si me ayudan suscribiéndose para llegar a 350 Y próximamente 400 Se agradece mucho Y bueno gente Solo era un video informativo para explicarles eso Gracias a la gente que está activa Y de verdad que agradezco mucho que sigan estando activos Comentando, suscribiéndose, dando like Y se agradece mucho Y espero seguir subiendo el video Ya lo dije como 500 veces Pero sigo diciéndolo Y todo esto lo hago por ustedes Y bueno gente Este es el video informativo Y nos vemos Chao